Pues fui yo, fui yo, fui yo el que la conquisté. Pues fue entre los dos mismos. Amor a primera vista fue. Yo le eché el ojo a ella, claro, sí. Independientemente en el lugar donde esté, yo me siento libre con ella. Para estas parejas es la boda de sus sueños, a pesar de las rejas, muros o guardias custodiando. Porque es con la mujer o el hombre que aman. ...igualdad y consideraciones que serán un ejemplo para sus hijos. Cada uno, fuera o dentro del penal, vivieron una serie de obstáculos para consolidar su amor en matrimonio. No, sí, siempre hay quienes, quienes quieran meter ahí la cizañita, pero pues afortunadamente lo que nos puede más es el amor entre los dos. No, pues que me descanso para que me iba a casar aquí, que no valía la pena. Sí, claro que vale la pena, sí, sí, vale la pena. Para los internos el apoyo de sus parejas, aunque sea desde afuera, es fundamental. Su comportamiento, sus ganas de volver a la sociedad como personas de bien cambia. Bastante, bastante, porque estamos aquí pasando una dura prueba que tenemos en la vida y pues es muy importante la familia y la pareja aquí, ¿no? Ya que estamos tratando de limpiar los errores que hemos cometido en la vida, ¿no? Pues más que nada el demostrarle a mis hijos que estoy al pie del cañón con mi familia, pues que estoy listo para redactarme a la sociedad y sacarlos adelante. Pues ahorita echarle muchas ganas, esperar un buen resultado en el juzgado y adelante. Este martes 34 parejas se unieron en matrimonio en la penitenciaría de la Mesa en Tijuana como parte de los programas de reinserción social en los cerezos de Baja California. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis.